Por AM1220 Ecomedios comienza La vida en cada paso Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas y la participación de Ana María Echevarrieta Auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos Bienvenidos al tercer programa La vida en cada paso Mi nombre, Carlos Alberto Vanegas, podólogo, director de Optium Y tengo a mi lado a la locutora, ¿cómo te va, Anita? ¿Qué tal, Carlos? María Echevarrieta, que me acompaña tanto tiempo en los programas de radio Y también mi gran amiga y podóloga y maestra en Reiki Pero maestra de las verdaderas maestras, Carmen Serra Así que bueno, yo muy orgulloso de que me estén acompañando Y hacer este tercer programa que ya es un éxito por lo que estamos viendo Visualizando, cada vez son más la audiencia que tenemos Va creciendo de a poco, los profesionales podólogos Y a la vez, o sea, la audiencia común me refiero Los que no tienen que ver con la profesión Así que esto es maravilloso para mí Poder estar con todos ustedes Así que, bueno, hoy Primero, a ver, ¿quién auspicia este programa? Optium Bien, ¿no? ¿Dónde está Optium? Avenida Rivadavia, 6176 El teléfono Vamos a dar el WhatsApp, Carlos Para que cualquier consulta, inquietud, pregunta La haga preguntas, la hagan a través del 11-36-79-52-26 Director de Optium, Carlos Alberto Banegas, podólogo Es la matrícula de 2051, ¿no? Recuerdo bien Sí, la matrícula es 2051, provincia de Buenos Aires Muy orgulloso, en el año 1989 1989 A ver, el WhatsApp, por supuesto, tiene que ver con las dudas Y consultas que puedan tener en lo que refiere a, por ejemplo Atención a público Pero también para aquellos colegas que quieran intervenir En talleres de perfeccionamientos Especialización, ya sea en unicocriptosis O en las uñas antiestéticas Bueno, hay una serie de cursos que ya iremos desarrollando sobre la marcha Pero digamos que orientación pueden tener en este WhatsApp Pero toda la orientación Bien, yo estoy muy contento, como decía, de estar aquí con ustedes Y como siempre hablamos de un tema profesional Que lo vamos mezclando con la vida propia, ¿no? Y a ver, acá estoy viendo en la compu Dice Cristina, buenas tardes Ah, bien, aplausos para el gran maestro Rosa Ester, éxitos maestro Uy, qué bueno Ana María Ester Hernández Clara Sala Diana Rojas Patricia Yofre Isabel Papa Y así siguen, ¿no? Realmente, uy, hay una pila de mensajes Que no vamos a estar diciéndoles permanentemente Lo que quiero hablar A ver, ¿de qué se te ocurre que pueda hablar yo hoy? Porque el día lunes yo di un taller Que tenía que ver con la onicomicosis No, tiene que ver con el paciente diabético Y acá hay un misterio Cuando se trata de diabetes Cuando hablamos de esta patología tan importante El podólogo, ¿cuál es la verdadera función? ¿No? Porque el paciente diabético es un paciente de alto riesgo Pero no siempre es de alto riesgo A ver, quiero aclarar cómo es esta historia ¿Qué es la diabetes en sí misma? La diabetes es una enfermedad crónica De todos los días, digamos Que no tiene cura En general no tiene cura Pero sí se puede prevenir Se puede prevenir Y está relacionada con un problema nutricional Por supuesto que Si es un problema nutricional Quiere decir que si nosotros podemos variar Nuestra forma de vida En el sentido de cómo nos nutrimos Cómo nos alimentamos Y tener una actividad física Adecuada Nosotros podemos Digamos, alejar que esta enfermedad pueda aparecer ¿Y qué es la diabetes entonces? La diabetes no es otra cosa que un exceso de glucosa en sangre Que no puede ser controlada por el organismo ¿Y quién controla el exceso de glucosa en sangre? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay un nivel normal? Claro que sí El nivel normal de la glucosa en sangre El promedio es un gramo por litro de sangre O sea, a la mañana 0.70 Y durante el día 1.10, 1.20, 1.00 Pero cuando nosotros estamos excedidos en más de 2 gramos Podemos decir que somos pacientes diabéticos Pero eso es un estudio que se hace, por supuesto Pero, ¿qué es la glucosa? La glucosa, colegas y a toda la sociedad Es... La glucosa es el combustible Que necesita nuestro organismo Para alimentar cada célula La célula es... Digamos, son los ladrillitos que nos arman Nos forman las células cardíacas Las células musculares Las células, bueno, cada célula necesita Cada tejido necesita de un combustible Y ese combustible no es otra cosa que la glucosa A veces tenemos demasiado combustible Que no se puede regular y queda en la sangre contenido Y el riñón lo tiene que liberar Entonces el riñón libera el excedente de glucosa Pero, ¿quién regula la glucosa en la sangre? Hay una hormona que se encarga justamente de nivelar esto Que se llama insulina Si tenemos deficiencia de insulina Tenemos un excedente de glucosa A menos insulina, más glucosa en sangre No hay control Pero también podemos tener Una insulino resistencia Que es cuando nos alimentamos en demasía Tenemos tanta glucosa en sangre Que la célula llega un momento que dice En basta, no quiero saber más nada Y comienza la resistencia Porque la célula es la que recibe esta energía Este combustible, perdón Y este combustible va a ser transformado en energía Calórica o lo que corresponda Para que cumpla la función que debe cumplir esa célula Sea muscular, sea cardíaca Sea ósea, o sea hepática O sea nefrológica Por lo que sea Cada una de ellas va a necesitar combustible para vivir Si hay excedente Y ese excedente es No lo podemos controlar Queda en sangre Y cuando queda en sangre Estamos hablando de una hiperglucemia Y la hiperglucemia constante y permanente A valores de 1,5, 2, 2,5, 2,3 gramos por litro de sangre Podemos decir que somos pacientes diabéticos Por supuesto, esto requiere de un especialista médico Para que haga el diagnóstico correspondiente Pero, ¿dónde está el problema con el podólogo? Cuando el paciente es de alto riesgo Que es diabético Si el paciente debutó como diabético hace unos meses No es un paciente de riesgo Es un paciente donde hay que controlarlo nada más Pero de riesgo se transforma cuando Cuando la enfermedad es crónica Y sin controles Terminó con problemas vasculares severos Y problemas neuropáticos severos Problemas vasculares Me estoy refiriendo a esos problemas de circulación Cuando no hay una buena irrigación Cuando hay demasiado colesterol en sangre Porque la diabetes también genera esto Entonces quiere decir que no hay buena irrigación sanguínea No hay buena alimentación de los nutrientes a las células ¿Por qué? Porque la insulina es la que abre la puerta a cada célula Para que la célula se alimente de este combustible Y a veces la resistencia de la célula es que hace que no penetre En pocas palabras Un cuerpo diabético es un cuerpo muerto de hambre Esa es la verdad Y cuando vos tenés apetito y tenés mucho apetito O sea, mucho hambre Es como que te quedás tirado Y ese es el paciente diabético Comiendo está tirado Está deprimido No tiene ganas de vivir Está cansado Y ese cansancio está generado Porque no tiene la célula El combustible necesario para cumplir su función No tiene el combustible necesario para cumplir la función Comiendo y teniendo todo el combustible Queda dando vueltas en sangre y no lo puede aprovechar Esa es la enfermedad Y hay que entender Que lo que hay que lograr Es de que el combustible penetre en la célula Con diatea Y con todo lo que los médicos De alguna manera con medicación Para activar al páncreas Para que fabrique insulina En el caso que no haya Y para liberar a la célula De que no sea tan resistente a la insulina que hay O sea, ¿qué quiere decir? Que podés tener mucha insulina Pero tenés diabetes Y podés tener poca insulina Y sos diabético Bueno, eso lo determina el médico clínico Especialista en diabetes El endocrinólogo también Que es el que ve todo el tema del páncreas Y se resuelve de alguna manera Con, entonces, tratamiento específico A nivel nutricional Por otra parte, la medicación La actividad física Y de esa manera podemos prevenir O podemos, digamos, controlar esta enfermedad ¿El podólogo cómo interviene en esto? Cuando el paciente tiene mucho problema Digamos, de muchos años Y no tuvo control Ahí aparecen, como decía al principio La neuropatía La falta de sensibilidad No percibe el frío No percibe el calor No sabe si pisa bien Siente que el pie está frío Que pisa como cartón Bueno, ahí estamos muy complicados Imagínense, entonces, el podólogo Los cuidados que tiene que tener En general La prevención La orientación Y resolver O sea, si va a actuar Tiene que tomar todas las medidas de precaución De no generar un corte Pero, o un problema Que pueda generar más problemas Del que tiene O generar, como se denomina En el ambiente Una hiatrogenia Y no es la idea La idea es Mejorar al paciente Y no complicarle la vida Pero bueno No todos los pacientes Diabéticos son iguales No todos No, hay una categoría Que va variando A través de los años Y a través de cómo se cuidó Y esto es lo que es Digamos, el enfoque Que hay que darle ¿Los podólogos tratamos Pacientes diabéticos? Claro que sí Si no, ¿quién los va a tratar? Alguien los tiene que tratar Lo que pasa Que todos los pacientes Para nosotros Son considerados Pacientes de altísimo riesgo Y si con todos Actuamos de la misma manera ¿Cuál va a ser el problema? O sea, si eso Eso sí Hacer derivaciones correspondientes Orientar Decirle al paciente Mira, este zapato No es el adecuado Este calzado que usás Realmente te comprime Mucho los piecitos No te das cuenta Porque tenés una neuropatía O estás transpirando mucho O dejas de transpirar Tenés la piel fina Seca Descamativa A raíz de la neuropatía Bueno Todas estas cositas Es lo que nosotros Los damos en nuestros cursos Por supuesto No voy a desarrollar esto ahora Pero qué cuidado Debemos tener Qué cuidado Debemos tener Cuando atendemos A nuestros pacientes Y qué conciencia Debemos hacer O mejor dicho Crear en el paciente Porque debemos crear En el paciente Conciencia De la enfermedad Que tiene Y que si se controla Está todo muy bien Así que Bueno Yo, Carmen Hablando un poco Viste De esta enfermedad Lo que yo veo Es En mis tantos años De atender a pacientes Y haber estado En la liga de protección Al diabético Vi muchos Altibajos En los pacientes Donde unos Salían adelante Y otros Realmente Se deprimían mal Y no No lograba No lograba Al contrario Cuanto más Mala sangre Se hacían Por la enfermedad Que tenían Más la glucosa Subía Claro ¿Por qué? Y lo digo Como secreto Y después Me explicas algo Colegas Y a toda la sociedad Siempre que haya Estrés Siempre que Estemos Nerviosos Y preocupados El riñón Va a fabricar Las glándulas Adrenales Cortisol Y corticoides Y el excedente De corticoides O de cortisol Vamos a poner Cortisol Adrenalina Adrenalina Y cortisol Lo que hacen Es acelerar El pulso El corazón Pero estas sustancias Estas dos hormonas Neutralizan La insulina La pulverizan No deja Que cumpla su función Quiere decir Que si yo no tengo insulina La glucosa Se eleva Más mala sangre Me hago Menos insulina Tengo Más me sube La glucosa ¿Escucharon la fórmula? De nuevo Me hago mala sangre Me estoy preocupado Por el banco Estoy preocupado Porque no cobré El sueldo Estoy preocupado Esa preocupación Hace Que estés En una situación De producir Hormonas En este caso Las hormonas Es el cortisol La adrenalina Cuando estamos En el susto total Y Un paciente Diabético En esta situación Por más medicación Que tome Y por más que se controle A nivel nutricional No lo puede hacer Mientras no baje El estrés Y esas grandes emociones A más emoción Más glucosa alta ¿Por qué? Porque el paciente No se adaptó Carmen A ver si me puedes decir Algo de esto No se adaptó A su enfermedad La diabetes A veces El paciente Cuando se entera Siente que se puso El rótulo Soy diabético Y a través A través de tantos años De trabajar En podología Veía como El descontento Del diagnóstico Saber que era diabético Y que lo iba a acompañar Para siempre Además que es una enfermedad Silenciosa Donde hay que ser Muy disciplinado Para que no avance Esto es muy emocional Porque sabe Que corre un riesgo ¿Cuál es nuestro lugar Ante un paciente? Cuando lo recibimos Y tenemos la ficha Y sabemos El diagnóstico Lo primero que tenemos que tener Es mucha empatía ¿Por qué? El paciente diabético Es una persona Que necesita mucho afecto Porque en su interior Tiene ese dolor De saber que corre riesgo Es como que Tiene ahí puesto Una mina Que puede explotar En cualquier momento Entonces tiene mucho miedo Nosotros tenemos que darle Mucha tranquilidad En esto que dice Carlos De que la persona Hay que informarle justamente Por eso es tan importante Perfeccionarnos Hacer los cursos Para tener argumento Y conocimiento Así como Carlos explica Todo el proceso del riñón Nosotros también tenemos Que capacitarnos Para que con mucho amor El paciente se sienta acompañado Que nuestra atención No solo sea en los pies Sino en el alma De esa persona Porque viene Y confía en nosotros Y viene con miedo Porque si nosotros Le cortamos Corre el riesgo De infección Entonces Nosotros tenemos Que tenemos que estar Muy tranquilos Perfeccionándonos Perfeccionándonos cada vez más ¿Para qué? Para darle tranquilidad A nuestro paciente Y ahí está el secreto De Optium Que prepara realmente A todos los profesionales Ok Pero A ver Igual no me convences No, no, no Quiero que me entiendas Porque uno puede hacer todo Sí Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo Sí Pero La manera de ese paciente La manera de ser Sí Que Escúchame A mal tiempo Buena cara Porque ¿Qué te vas a poner? A estar en contra De lo que te pasa Eso es algo natural Que se llama resiliencia Que la persona tiene que tener A ver Despacito ¿Cómo? Resiliencia Resiliencia Que significa Ser resiliente Tener La capacidad De abordar el problema Y salir adelante ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Porque ahí está ¿Cómo hacemos? Alguien Por ahí tiene el don natural De decir Yo lo voy a hacer Pero hay personas Y ante el diagnóstico de diabetes Les cuesta más Entonces ahí es cuando Nosotros Como profesionales del pie Podemos ayudar muchísimo A que se dé cuenta Que puede vencer la enfermedad Siendo resiliente O sea Poniéndose en una actitud positiva Claro Y la historia del Medio vaso lleno Y todo eso ¿No? O por ejemplo Estás en un bote Y viene una tormenta Y tenés que atravesar la tormenta Pero no tenés que dejar Que el agua te hunda ¿Vos tenés alguna opinión Anita Con respecto al tema? Sí A ver Pensamos en En todo lo que La vida a diario Nos acontece Cuando nos encontramos Con una situación Como la que ustedes Hacen referencia Tomemos este caso De diabetes La persona Tiene una resistencia A no A decir No, esto a mí No me puede pasar Claro El primer paso Después Con una serie De análisis De que hay que hacerlos La persona dice Ah, si esto Me tengo que considerar Volvemos al punto De partida Del programa Que fue autoestima Claro Entonces ahí La persona dice No, pero yo no merezco Tener esto O tengo que controlarlo Porque quiero tener Una buena calidad de vida Y ahí es donde surge Carmen decía Hay personas Que tienen Esa fuerza Ese poder interior Que los hace Atravesar Todas las tormentas Y hay otros Que no Entonces En Optium Se le brinda Al paciente Que llega Con una problemática Digamos Que es diabetes Se le brindan Los elementos Para que pueda Avanzar Para que pueda Considerarse más A sí mismo Ayudarlo Porque en realidad Todos necesitamos ayuda Siempre en un momento u otro Es correcto O sea Es el autoestima Lo hablamos en los programas anteriores El autoestima Es muy importante En este caso Estás hablando De la resiliencia O sea La resiliencia Es en el sentido De que cuando Aparece un problema Lo atravieso Lo atravieso Pero le pongo La onda positiva Totalmente O sea Y no hay una frase A ver si podés Ampliarla Cuando decimos Bueno Por algo esto me pasa Claro Nosotros tenemos que pensar Que toda situación Que la vida nos pone Es porque estamos creciendo Es como que estamos En la escuela Y en la escuela Pasamos por diferentes aulas Vamos surgiendo Vamos creciendo Hasta que nos vamos Haciendo profesionales En la vida Y eso es lo importante Uno aprende Desde lo más doloroso Y el paciente diabético Aprende a cuidarse Cuando toma conciencia Por eso Es muy importante La información Tomar conciencia Puede tener Una vida normal Totalmente Puede No necesitar Más insulina Dependiente Sí Puede un día Tener que dejarla Y se controla ¿Por qué? Porque hizo todo bien Los deberes Y ya no tuvo El problema Que vos estuviste Explicando Bueno Muy interesante Me gustó La intervención De ustedes Gracias Pero también quiero Contar Miren Aquí Acá está en el foro Tenemos un montón Es una lista inmensa Damaris Melina Ferreira Un placer escucharlos Clara Cianco Mabel Arguelles Roxy Digoyen Norma Linares Eugenia Eugenia Escaramales ¿Qué haces Eugenia Escaramales? Gracias Carlos Por tu información Este problema Parece Y así cuentan No puedo contar todo Pero quiero agradecer A aquellos Que están en este momento Siguiendo nuestro programa Y ahí está Cómo vamos creciendo Día a día Realmente muchas gracias A todos los que están Sí Y Eugenia Le mando un saludazo Es una Una colega Pero de tantos años Ella siempre está firme Reina Miño Nos está mandando Alejandra Ruiz Acá en Cabildo 43 Cristina Broda Desde Chipoletti Grande Carlos Bueno toda una historia Al equipo Grande equipo Gracias por ser Bueno Gracias La verdad Agradecimientos Y elogios Para nosotros Para este equipo Merecido Así que estoy muy feliz Y bueno No puedo estar contenta Si tengo que decir todo No, no No puedo quedar mal Gracias a todos Gracias a todos En general Y porque están aportando mucho El hecho de que estén escuchando Bueno Estábamos hablando de resiliencia Y vos estabas hablando De aportar un poco Ah ya me queda Tengo que redondear Ahí me dice 29, 14, 29, 39 Me quedan 20 segundos 10 segundos Bueno Colegas y audiencia en general Nos vemos en 5 minutos Estamos ya por comenzar El programa de esta media hora Pasó volando Muy rápido Muy rápido Muy, muy rápido Bueno Un mensajito cortito Chiquitito Cortito, chiquito Uy ¿Sabés qué? Tienes tantos papeles No, ¿qué te das cuenta vos? Vamos a invitar a los oyentes El club de beneficios exclusivos Para profesionales Y activo para podólogos Pedicuros Y podoesteticistas Donde podés sumar puntos Y canjearlos por productos Para más información Ingresar en www.optionpodología.com Bien Adelante Nos vemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Desde Omint Te cuentan que podés consultar Por videollamadas Con los pediatras De Guardia De la Clínica Basterrica Y Santa Isabel Tenés que ir a mi portal Clínicas.com.ar Y ahí vas a poder realizar Las consultas que necesites Para la seguridad tuya Y de tu hijo Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida en cada paso Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Y la participación de Ana María Echevarrieta Bueno Acá estamos nuevamente No, no escuché la cortina ¿Por qué? Porque me olvidé de poner Me olvidé de ponerme los auriculares Perdón Estaba muy entusiasmado A ver Acá estamos, ¿no? Vamos a agradecer Estamos en el aire Carlos, perdón Le vamos a agradecer a Matías Jurta Que está en el control En la puesta en el aire Musicalización ¿Te parece bien? Sí Buenas tardes Matías Y antes estuvo Javier Martínez Así que gracias a ambos ¿Sí? Adelante ¿Vos querés agradecer a alguien? Agradecer a toda la audiencia Y a todas las profesionales Que nos acompañan Porque es muy importante Que estén presentes ahí Dándonos su tiempo Que es tan importante El tiempo Que hablamos en el otro programa Cuando yo hablo Escucho Acompaño Es tiempo Y el tiempo es vida Gracias por parte de la vida Que nos acompañe Bueno, Claudia Pacheco Desde Nebuquén Claudita Gracias por estar con nosotros Tuviste tantos años Acompañándonos en Buenos Aires La verdad que Es una alegría Que estés escuchándonos María del Carmen Gracias La verdad que Estoy emocionado Porque tanta gente De Carlos Paz De distintos lugares Carlos, vos me comentaste Algo de una mamá Que tuvo que ser resiliente Sí, una tía De un chico de 9 años Sí, lo leía así al pasar Sí, sí Bueno, fíjate que Cuando una mamá Tiene que acompañar A su hijo diabético Tiene que trabajar mucho La resiliencia Porque tiene que ponerse En lugar De esa mamá ángel Que lo va a cuidar Y eso pasa con las mamás Que a veces Tienen que tener Un chiquito Con una capacidad diferente Ahí realmente Está la resiliencia presente Porque es Tener el valor De afrontar Esa enfermedad Claro Yo no lo dije Cuando hablábamos Claro, la resiliencia Que es importantísimo Porque si no Cómo lo sacás A un chico de 9 años Hoy tiene 17 Y con control Está todo muy bien Es lo que alcancé a leer Porque son tantos Los mensajes Que no podés ver todo Pero Pero me sirve Para Como te sirvió a vos Para hablarlo Y El tema es Que es cuando Es diabético Tipo 1 Porque ahí está La diabetes Se clasifica En tipo 1 Y tipo 2 Exacto La tipo 1 Es cuando aparece La enfermedad Y el páncreas No produce insulina Para nada Entonces Ahí ya estamos En una enfermedad Directamente crónica De todos los días Y es Una enfermedad Que es difícil Que las células beta Fabriquen En este caso La insulina Y aparte El tener que controlar Pinchando Controlando Eso también Es muy desgastante Para toda la familia Claro El problema Es cuando es una enfermedad Autoinmune La diabetes Autoinmune El organismo Se destruye a sí mismo Ya sea por una bacteria Ya sea por un virus Se siente atacado Y el cuerpo Y en este caso Bueno Es una enfermedad Difícil de controlar Solo A través de Inyectar insulina Diariamente Con control Con la alimentación Pero los chicos Por mi experiencia Los chicos Se adaptan fácilmente Fácilmente Les cuesta Pero después Lo hacen en forma automática Y la verdad Que para ellos Es como algo normal Es una forma normal De manejar su vida De vivirla El que se tiene que adaptar El papá Y la mamá Que de pronto Necesitan ser resilientes Mucho más Que hasta los propios chicos Y ahí está esta mamá Que se reconoce Que ella Es resiliente Y que es bueno Que pueda Acompañarnos Y decirnos Que lindo Bueno A ver Ana Vos siempre tenés algo En el arcón En el buzón No sé dónde tiene Ahora saca del baúl Ahora viene con balca No pero Realmente no Pero Vos me habías hablado Antes del programa Sí Y vos me preguntabas Carlos Este ¿Cómo lograste Que Optium Este O sea ¿Cómo lograste Que sea una empresa Chiquitita? Porque es una empresa Chica Una mini pyme Como quieras De hacer tantas cosas Favorecer a los otros Y yo le decía A Ana Y mirá Lo hacemos Con un equipo Yo solo no puedo Lo que yo dirijo Es un equipo Realmente Porque Sin equipo En este momento En Optium Está Fernando Está Leandro Está María José Desde otro lugar Está Leonardo Está Paola Está Escuchame Están los profesores Dando clases Está funcionando Después está La recepción La atención De pacientes Los profesionales Que atienden Los seis consultorios Que tenemos Entonces Pero ¿Cómo es un equipazo? Hay un equipo Y lo que creo Que si hay algo Que quiero transmitir A los otros Es que yo entendí Lo que era funcionar Como equipo Porque no todos Tenemos La capacidad De hacer todo Yo necesito De Marcelo Para que filme Mis casos Yo necesito De Fernando Sebastián Vanegas Para que haga Toda la parte De computación Yo necesito El manejo De proveedores Que lo haga Leandro Pero cada uno Con su personalidad Yo necesito Que María José Esté con Andrea Andrea Silva Que estén en contacto Directo con los colegas Cuando tienen dudas O sea Hay un equipo Si no Esto no funciona No es un podólogo Solo Que hace todo Vanegas Tiene equipo Y vos me decías Uy Pará que acá Tengo algo Y a ver ¿Qué es lo que tenés? Siempre te viene Con algo Siempre Nos trae una sorpresa Bueno Para compartir Con todos Vamos a Voy a leerles Asamblea En la carpintería Asamblea En la carpintería En la carpintería Así es Cuentan Que en la carpintería Hubo una vez Una extraña asamblea Fue una reunión De herramientas Que se convocaron Para arreglar Sus diferencias El martillo Ejerció la presidencia Pero la asamblea Le notificó Que tenía que renunciar La causa Hacía demasiado ruido Y además Se pasaba El tiempo Golpeando El martillo Aceptó su culpa Pero pidió Que también Fuera expulsado El tornillo Dijo Que había que darle Muchas vueltas Para que sirviera De algo Ante El ataque El tornillo Aceptó también Pero a su vez Pidió La expulsión De la lija Hizo ver Que era muy áspera En su trato Y siempre Tenía fricciones Con los demás Y la lija Estuvo de acuerdo A condición De que fuera expulsado El metro Que siempre Se la pasaba Midiendo a los demás Según su medida Como si fuera El único perfecto En eso Entró el carpintero Se puso el delantal E inició su trabajo Utilizó El martillo La lija El metro Y el tornillo Finalmente La tosca madera Inicial Se convirtió En un fino mueble Cuando la carpintería Quedó nuevamente sola La asamblea Reanudó La deliberación Fue entonces Cuando tomó La palabra El cerrucho Señores Ha quedado demostrado Que tenemos defectos Pero el carpintero Trabaja Con nuestras cualidades Eso es lo que Nos hace valiosos Así que No pensemos ya En nuestros puntos malos Y concentrémonos En la utilidad De nuestros puntos buenos La asamblea Encontró entonces Que el martillo Era fuerte El tornillo Unía Y daba fuerza La lija Era especial Para afinar Y limar Las asperezas Y observaron Que el metro Era preciso Y exacto Se sintieron entonces Un equipo Capaz de producir Muebles de calidad Orgullosos De sus fortalezas Y de trabajar juntos ¿Ocurre lo mismo Con los seres humanos? Obsérvelo Comprobará Cuando en una empresa El personal Busca a menudo Defectos en los demás La situación Se vuelve tensa Y negativa En cambio Al tratar Con sinceridad De percibir Los puntos fuertes De los demás Es cuando Florecen Los mejores logros humanos Es difícil Encontrar Virtudes Es más fácil Encontrar Defectos Pero encontrar Cualidades Es Para los espíritus Superiores Que son capaces De inspirar Todos los éxitos Humanos Muy bueno ¿Te gustó Carlos? La verdad que Me dejaste sorprendido ¿No? Porque Me quedé sorprendido Porque muy bien El que escribió esto Que hace la comparación Con las herramientas Y las virtudes De cada Y lo compara Con las personas Qué bueno esto Porque en una familia Es lo mismo Está Tenés dos hijos Los dos están criados De la misma manera Y son opuestos Y son opuestos Totalmente La mamá es diferente Al otro La abuela es así Sin embargo Es la familia Y es la familia Que ahí estamos Nuevamente Con la resiliencia Es la familia Que te toca Con la cual aprendés A vivir A sobrevivir Situaciones difíciles Pero lo más importante Que al final Termina siendo La mejor familia Porque es la tuya Claro Pero hay que aceptarlo Y mejorarnos Por supuesto Aceptar lo que no se puede cambiar No podemos cambiar Bueno yo por ejemplo No puedo cambiar a Daniel El productor de este programa No No Lo quiero matar Pero No Pero es el productor Y que sin él Sin Daniel Orlando Esto no hubiera sido posible Por supuesto Con la radio Y todo lo que sigue Pero Es un equipo Como yo así Nombraba Antes A Leandro Fernando Bueno A todo el mundo También nombro A Daniel Orlando Yo La verdad Un amigo De tantos años Y que esté colaborando Con nosotros La verdad Que eso A mí me hace feliz Quiere decir Que yo no hubiera podido Solo Se entiende ¿No? O sea Es un equipo Es como el carpintero Sin el cerrucho Sin el metro Y no puede trabajar No puede hacer nada Eso es muy importante Entonces Entender el concepto Equipo Nunca me olvido Cuando yo trabajaba En una empresa Cuando tenía Veintipico de años Un ingeniero ¿No? En este momento El ingeniero Lieberman Que era mi jefe Me decía Carlos Lo importante Es que cada uno De tu equipo Sepa lo que deba hacerse De esa manera Vas a ser un buen supervisor Nunca me olvido De sus palabras Y También Me decía Y de cada uno De ellos Aprovecha Así Como en Estados Unidos En aquel momento Estoy hablando De muchísimos años Me decía Hay un buzón De ideas Y que cada uno Desde su personalidad Aporte algo Y que bueno fue Porque Porque pude ser Un buen supervisor Y Yo muy orgulloso Porque fueron palabras Muy importantes Cuando uno está Recién empieza Uno es técnico Uno Con la poca experiencia ¿No? Yo estaba En otra área Que era el área Metalúrgica Lo mío Pero fíjense Terminé como podólogo Que no tiene nada que ver Pero sin embargo La podología La hago con amor La desarrollé con amor La sigo amando Y queriendo Pero no puedo dejar De decir Que las vivencias Carmen Hablame de las vivencias Bueno Las vivencias Es eso que nos transforma Y nos hace crecer mucho Y compartir las vivencias De aquello que nos pasó Para que el otro escuche ¿Cómo saliste de ese lugar? Y en eso Tengo que preguntarte a vos ¿Cómo saliste del metalúrgico? A ser un profesor Que enseña justamente No el fierro Y el golpe Y el fuego Sino todo lo contrario El amor al pie Sí Es muy loco Es muy Realmente Yo sufrí mucho Una época De mi vida En lo que hacía Refería a lo laboral Y un día dije Bueno Tengo que hacer algo Corto Rápido Y bueno Nació la pedicuría Y Pero yo ya En la secundaria A mí me atrapaba Todo la biología Todo lo que tenía que ver Con la vida Y Siempre me atrapó El cuerpo humano Tendría que haber sido médico Yo creo Por otra parte Pero Pero tampoco me desagradaba Desagradaba Perdón La metalurgia O sea Porque cada cosa que hice La hice con amor Las herramientas ¿No? Las distintas herramientas Yo trabajaba con un torno Un torno pero paralelo Un torno metalúrgico Ahora trabajás con otro torno He trabajado con un torno Que es manual Y A ver Está relacionado Está relacionado Pero Bueno Y uno eligió Y bueno Me gustó Y como a mí me costó Aprender mucho Las cosas A mí las cosas me costaban Este Aprender Porque No hay muy buenos profesores No tuve buenos profesores Yo creo que los profesores A veces No explican Simple Claro Y las palabras difíciles Cuesta mucho aprenderlas Eso es algo que yo admiro siempre Y lo digo públicamente La forma En como vos explicás La gente lo entiende Lo puede entender cualquier persona Es verdad Carmen Yo siempre lo digo Y Anita Que está de testigo también Que lo hablamos en varios programas Cuando hacíamos aire Y decíamos Bueno No hay que dar por obvio Por obvio Cuando hablamos de algo Hay que entender Lo dijimos justamente En el programa pasado Yo di la clase Para el que menos sabe Y busco la manera analógica Con analogías De comparar Un concepto Comparar con la vida Con algo de todos los días Y esas comparaciones Sirven para abrir los conceptos Para que se entienda el concepto Después una vez que tenés el concepto Adelante Y en general Los profesores O en las disertaciones De congresos Los disertantes Están más preocupados En Mostrarse Que ellos saben mucho Pero no están preocupados En enseñar O transmitir Lo que el colega necesita Por ejemplo Pero eso ha aplicado En la vida diaria A veces uno El otro Se muestra Exultante Que sabe un montón Pero vos te quedás pagando ¿Por qué no me decís Las cosas De una manera simple Sencilla Que las pueda entender? Eso es muy importante Y eso El buen docente O el buen profesor Es eso ¿No? O sea Y yo esto lo digo Por la vivencia que tuve Como tuve vivencias feas En lo que refería A la educación Y yo decía Bueno Yo no quiero Que al otro Le pase Lo que a mí me pasaba Eso es importante Esa es una vivencia Justamente Claro A través de las vivencias ¿Tenés algo que decir Anitta Te dejé pensando Sí, sí, sí Estaba escuchándote Atentamente Sí, con respecto Al tema de las vivencias Yo digo Que cada uno de nosotros Es un libro Que vamos escribiendo Día a día Que es la vida La vida nuestra Y en eso Tenemos vivencias De todos colores Y de todo Con muchos matices Algunos son hermosos Otros son dolorosos Pero así vamos Transitando la vida En esta escuela Que es la escuela Tierra El aprendizaje Que hacía referencia Que estamos aquí Para aprender Algunos aprenden En forma liviana A otros En forma dolorosa Pero seguimos adelante Yo siempre dije Lo dijimos con Carlos Que nuestra consigna Es seguir siempre adelante Pase lo que pase Lo intentamos otra vez Y si hay que volver a empezar Volvemos a empezar Creo que eso es En cuanto a lo que respecta A la vida de cada uno Muchas, muchas cosas Para hablar Y para decir Y fundamentalmente Vos sabés El otro día Hiciste referencia Al tema de la poesía Yo, a mí me gustó Siempre escribir Pero son cosas Que escribí Y que quedaron No en el olvido Pero se perdieron En el tiempo Y un día Que venía De una reunión Cuando estaba estudiando En el ICER Con mis compañeros Me surgió Una poesía Que hacía referencia Que ya La primavera La voy a leer Perdí algunos fragmentos Porque no la tengo escrita Ah, claro Tienes la memoria Tengo la memoria Y ahí hay un huequito Que quedó Así que Providencias Tenemos muchas Y fundamentalmente Dar gracias Esa ha sido siempre Digamos Mi compañía Dar gracias Porque yo creo Que tenemos Muchísimo Para agradecer A pesar de todo Buenísimo La verdad Que estoy emocionado Del programa Pero ahora Vamos a hacer Un poco de publicidad Porque al final Escuchame Mirá Si es un paciente Diabético Si es paciente Diabético En general Y a todos Cuando la enfermedad Pasa muchos años 15 20 años Entonces La piel Comienza A deteriorarse Y lo dije Antes No corrido Es una piel Es una piel Fina Lisa Tirante Descamativa Con falta Quizás De hidratación Y con falta Del manto Sebáceo De una piel Porque las glándulas Sudoríparas También Se disminuyen En su acción Y las glándulas Sebáceas También Entonces Una piel Se mantiene Elástica Se mantiene Hidratada En tanto Y en cuanto La hidratación Orgánica No Toma agua Pero no necesariamente Porque toma agua La piel va a estar hidratada Porque hay un deterioro De las glándulas Sudoríparas Entonces Cuando aparecen Las neuropatías Esas famosas Neuropatías Que es Que las celulitas Nerviosas Se van Muriendo Para que se entienda Y cuando se van muriendo Van perdiendo Funcionalidad A eso Sumarle Un problema De los capilares Que son Los que llevan Los nutrientes A la célula Y cuáles son Los nutrientes De las glándulas Sebáceas O sudoríparas Los nutrientes Son Oxígeno Água Vitaminas Minerales Glucosa Aminoácidos Aminoácidos Me refiero A las proteínas Diminutas Para que se entienda Y la glucosa No es otra cosa Que los carbohidratos Que se transformaron En combustible Como hablamos antes Y esos elementos No están llegando Como corresponde A las células Y cuando las células Comienzan a morirse O a quitar Función Van Se van Se van muriendo Como de a poco También se muere La función De la glándula Sebácea O de las glándulas Sudoríparas Entonces ahí Vos tenés Que esa piel Va a quedar Finita Lisa Tirante Descamativa Por una neuropatía O vasculopatía Y entonces Para eso Tenemos dos cremas Importantes De la línea De cremas Humelastic De la línea De cremas Humelastic Humedad Y elasticidad Quiere decir De la línea De productos Mirabay Mirabay Que es la línea De productos Que nosotros tenemos Es la humedad Y elasticidad Y ahí tenés Seguramente La de aloe vera Tenés Tenemos aloe vera Aloe vera A ver Explícalo Aloe vera Con vitamina A y E El aloe vera Beneficia la piel De mil maneras Diferentes Por ejemplo Ayuda a curar Las quemaduras Del sol Actuando En el epitelio Como una capa Protectora E hidratante Con propiedades Nutritivas Y antioxidantes Al mismo tiempo Brinda nutrición A la piel Sin dejarla Con aspecto graso Lo que hace Que sea excelente Para pieles Grasas Y mixtas Mejoran La firmeza De la piel Y le permiten Que se mantenga Hidratada Ideal Para pacientes Diabéticos Con pieles Resecas Bien Esto es Humelastic Humelastic Porque estaba Nosotros hablamos De la humelastic Adgam Sí, sí Exacto Hablando de la humelastic Humelastic Humedad y elasticidad Significa De Aloe vera Aloe vera Con vitaminas A y E Interesante Pero hay otra crema Que la tenés acá Que es La epidermax Epidermax Es otra crema Es otra crema Específica Para pacientes Diabéticos Excelente Y maravillosa Porque es una crema Emoliente Protectora De la piel Regula El pH Aporta Humedad Y evita La evaporación Epidermax Bueno Esto es De la línea Mirabay Y que hablamos De diabetes Bueno Vino bien La asociación ¿No? Totalmente Como siempre Aquí está el equipo Acá está el equipo Claro Vos hablás De una cosa Locucionás Ella es locutora Profesional ¿Entienden? Que todavía ¿En qué año te recibiste? En el año 86 86 Un paquete de años Te digo Pasado años Bueno Tres años después Me recibo yo de podólogo Así que tenemos Ahí Una cercanía En nuestro camino De aprendizaje ¿Y vos sos podóloga De qué año? Bueno A los 15 años Fui pedicura Era una niña pedicura Y el doctor Cuaglia Me beca Para que estudie Todas las carreras Que le enseñaba Porque él veía Una niña prodigio En mí Y a los 20 años Fui a la universidad Para hacer podólogo Qué increíble El doctor Cuaglia Estamos hablando De Muchos años Muchos años Que tiene que ver Con una empresa Muy conocida Qué bueno Qué bueno Porque yo No lo llegué a conocer Conocí a sus hijos Claro A Cristina La doctora Exactamente Yo no lo llegué a conocer A Cuaglia Pero sí conocí A mi profesor Al profesor Noya Carlos Noya A mí me enseñó mucho Lo que es la biomecánica Y otras cosas más En la podo Y él también armó Una empresa Poderosísima Me enseñó mucho Este colega Muchísimo Yo lo agradezco siempre Y lo digo Mi maestro Uno de mis maestros Pero maestros Buenos maestros Porque también hay maestros Que te enseñaron Pero en su personalidad No te cierra Lo más importante De esto Carlos Que coincidimos Es que La podología Como la pedicuría En mi época Nos enseñó A ser muy buenos Seres humanos Porque amamos Nuestra profesión Y a las personas Que vienen con dolor O con el temor Del pie diabético Y nosotros Con una palabra Con mucha empatía Y con un buen tratamiento Lo ayudamos Desde el corazón Ese amor incondicional Que tenemos Por haber elegido Esta profesión Tan hermosa Bueno me gustaría Decirle Colegas Chicas No sé cómo decirle Chicas No se enojan Chicas Lucila Centurión Gracias por enseñarnos Que Dios lo ilumine siempre Miriam Morel Bueno Laura Gómez Qué lindo escucharlos María Isabel Gaitán Tendría que haber en Tandil Alguien que venga Que vendiera sus productos Bueno Va a ver Ay Catalina Lascano Dice Buenas tardes Muchas gracias por la convocatoria Saludos desde Paraná Entre Ríos María Esther Píriz Genio equipo Adriana Di Pierro Qué voz Qué voz Dice Qué qué pasa Que es una voz seductora No tenía ni idea Bueno Adriana No Adriana Diciano No Di Pierro María Cristina Pérez Cuaglia Otro maestro para mí Mirá vos Hablando de Cuaglia Hay alguien que lo menciona Norma Alegre Interesante Y después Norma Alegre En qué diferencia está la pedicuría y la podología Uy En qué tema Esto es un temazo Claro 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 No es un tema para hablar hoy Lo prometo Porque no tenemos mucho tiempo Estamos en 57 minutos 35 Ya queda poco Pero es un tema muy profundo Lo vamos a hablar la próxima semana El próximo jueves No se olviden que los jueves a las 14 horas estamos en vivo siempre Por supuesto Que aquellos que no pudieron Porque están trabajando Por lo que sea Queda el programa grabado Colegas No importa Yo después lo colocamos nosotros también en Optium El programa lo pueden escuchar mañana Tarde, noche, el año que viene Ayer no Porque ayer no No estuvimos De hoy para mañana Sí De ayer no Acá me están hablando del profesor Nocia ¿Qué están diciendo? María Canadez Maestro Bueno No, entendí mal Vi mal Saludos de Chavo Excelente programa Abrazos siempre Bueno La verdad Cristina Vallejos María Cristina Excelente programa Claudia Pacheco Abrazos siempre y creciendo Al lado tuyo Saludazo Es un placer Adriana Diciano Sigue siendo Bueno, gracias Carlos Bueno Es mucho Es mucho lo que hacen Y dicen A nosotros nos alimenta ¿No? El ego Un poco Y un poquito Sí Y sí Lo bueno que Este medio nos permite Estar cerca Qué maravilla Sí, la verdad que nos permite Estar cerca Yo estoy feliz Haciendo este programa Pero Hay algo chiquitito Que me digas Vos sos una especialista En pacientes oncológicos Este Has tratado con el tema Del rey Que en pacientes oncológicos Si tenés mucha experiencia Sí ¿Desde dónde? Cuatro palabras que puedas decir Y tengo un grupo Que nos Vemos por Zoom Todos los miércoles Y a todos los pacientes oncológicos Yo los inicio Digo ¿Qué es lo que dice este hombre? Dice cerremos 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 Carlitos Sí, es verdad Ahí ya estamos cerrando Nos vemos el próximo jueves Y tenemos mucho tema Para hablar Del oncológico Y vos Y yo Bueno, hablaré Tengo un texto Que voy a traer Relacionado con lo que vos Te referías al tiempo Al tiempo Al tiempo El tiempo de vida Tiempo de vida Sí Una frasecita Bueno Ahí estamos muchachito Ahí estamos cerrando Gracias Gracias Nos vemos el próximo jueves Gracias por todo Los queremos mucho Besos Gracias 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 Por AM1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Vanegas Y la participación De Ana María Echevarrieta Los esperamos El próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios